Un partidazo, vimos en La Paz entre Tiestrongues y Santos. Arrancó ganando el Santos, error en la salida de Vaca, habilitó a todos el paraguayo Ojeda, aprovechó el rebote Enrique y el volante ponía en ventaja al conjunto Peixe. Parecía todo encaminado para el campeón, pero en la altura de La Paz y un equipo voluntarioso, dispuesto al ataque con los laterales bien en ofensiva como este centro de parada, pasó entre las piernas de Torrico, el lateral izquierdo y el gol lo convirtió otro volante, Cristaldo, el partido 1 a 1 y cuando se nos iba el encuentro y los dos cerraron muchos goles, córner de Escobar, cabezazo de Ramallo que había entrado en el segundo tiempo.